¿Qué es la Mesa Redonda? De seguir modelos perfectivos y de entrar en la aristocracia cognitiva. Así que con este tono de batalla intelectual les doy la palabra para sus preguntas. Buenos días. Ante todo agradecer la Mesa Redonda que creo que a todos nos ha encantado. Y quería comentar o quería preguntar al respecto de un comentario que hizo el señor Sánchez acerca de que no nos podemos permitir que el poder espiritual y el poder político recaigan sobre la misma persona. Y hablando un poco de esa mixtura de constitución que habíamos en Roma y cómo pudiera ser que igual que los romanos en un momento determinado decidieron abandonar la libertad de la república para asumir la tranquilidad de vida de una dictadura. Y parece que también nosotros nos encaminamos en esa dirección. En esa dirección en la que es verdad que en aquel momento fue pobre y malo que el poder espiritual y el poder político recayeran sobre la misma persona. Sin embargo no puedo estar de acuerdo en considerar que el poder espiritual y el poder político no pueden ni tienen que estar en la misma persona. Porque yo soy partidario de ese rey filósofo. Porque considero que la potestas también tiene que recaer sobre alguien que tenga autóritas. Que sea capaz de aumentar el nivel espiritual de la sociedad. Entonces en este sentido quisiera si pudiera ser posible que ustedes desarrollaran esa cuestión de si es legítimo y si es viable. Que tanto el poder espiritual de una sociedad de liderazgo como el poder político recaigan sobre la misma persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le agradezco la discrepancia porque como dice Sócrates, bueno no sé si me va a refutar o no, pero Sócrates dice que prefiere ser refutado a refutar porque si el refutado mejora en algo y si refuto a otro me quedo como estaba antes. Pero bueno, en cualquier caso muchas gracias por la observación. Claro, lo que pasa es que esa idea del rey filósofo, primero, es una idea platónica, concretamente de la república, un planteamiento en el que se trata de diseñar un modelo ideal del que el propio Sócrates dice avanzado en el diálogo, que jamás existe ni jamás verá la luz del sol. Entonces en un plano puramente, digamos, metafísico o extremo, el mejor gobernante sería Dios. Que es lo que dice, por cierto, John Locke de Hobbes, que si el gobernante fuera como Dios no habría problema en encomendarle todo. Claro que tuviera un poder absoluto, pero no es así. Entonces, claro, yo compartiendo esa idea en un plano como es utópico, pero en la realidad no me parece viable. Es más, es que no sería un régimen democrático, que es lo que hoy se consideran formas políticas legítimas, que uno las puede criticar, sin duda, pero no son tabú. Pero eso nos llevaría a otras formas, porque claro que garantiza que el poder político vaya a caer en las manos en las que usted tal vez esté pensando y de las que no habría mucho que temer, a lo mejor. Entonces, ante ese problema, luego, por otra parte, hay que recordar en la misma línea de lo que decías antes, que ya Aristóteles había corregido a Platón precisamente diciendo, en esta misma línea, que claro, uno puede no ser capaz de hacer una cosa, no tener competencia para hacerla, pero sí puede saber si está bien hecha. Yo no soy capaz de hacer una paella, pero sí puede decir que esta está mejor. Bueno, por decirlo así, para la democracia bastaría con eso. Pero no quiero alargarme, tenía aquí el texto, pero da igual, no lo leo porque ya no, si no me prolongo más de la cuenta, pero es que el texto que les hablaba antes, que en realidad es de todo lo comentando a Condorcet, pero no me resisto porque es que piensen, tiene que ver con la pregunta, por eso aprovecho. No corresponde al pueblo pronunciarse sobre lo que es verdad o mentira, ni al Parlamento deliberar sobre el significado de los hechos históricos del pasado, ni al gobierno decidir lo que debe enseñarse en la escuela. Esas son las separaciones. La voluntad colectiva o soberana del pueblo topa aquí con un límite, el de la verdad, sobre el cual no tiene influencia. Termina diciendo, la búsqueda de la verdad no depende de la deliberación pública, ni esta de aquella. Es decir, una cosa es la verdad, que pertenece a un ámbito determinado, el poder espiritual, y otra cosa es el poder político, que se refiere a otras cosas, fundamentalmente a la organización de la convivencia, a la búsqueda de una convivencia pacífica y en definitiva justa. Ese es el problema que veo a lo que planteo. Pero vamos. Yo quería decirle una cosa, gracias por la pregunta. Hay un autor ranque, seguramente algunos de ustedes conozcan, en su libro sobre la historia de la época moderna, establece una ley, dice que es una ley muy particular solo para Europa, porque esta es nuestra particularidad. Y dice, Europa ha progresado cuando ha habido una tensión, es decir, no ha habido una bipolaridad, por lo positivo y negativo, sin resolverse en ninguno de los dos polos, es decir, ha habido transmisión de corriente, ha habido flujo eléctrico, cuando el poder espiritual y el poder temporal, el poder político y el poder religioso, han estado en tensión. Cuando la tensión se ha resuelto a favor de uno o de otro, a Europa y solo a Europa, esta ley solo vale para Europa, y un poco a Occidente, ha ido mal. Entonces nosotros progresamos en una tensión. Es verdad que intelectualmente tendemos a resolverla. Los asiáticos la resuelven mucho mejor. Hay un tirano asiático en el que coinciden ambas cosas, y a ellos les funciona. A nosotros somos lo que somos en un diálogo histórico y cultural, porque se da esta tensión y es bueno no tener la tentación de resolverla. O sea, que haya una tensión entre el imperio y el papado, entre los curas y los políticos, entre la iglesia y el Estado. Es buena la tensión. Y cuando digo tensión también son chispas, ¿eh? Es buena. Europa progresa en esa tensión. Que no se resuelva. Ahora mismo es verdad que se está resolviendo a favor del Estado. Hay un estatismo exagerado que asume el poder espiritual. Bueno, pues aquí a los hechos me remito. No es bueno. Yo me encanta la contestación de mis compañeros. En cualquier caso, yo soy partidario de cierto feudalismo en relación al poder espiritual o intelectual, y a que cada uno sea señor de su propio poder. Entonces, soy partidario de la fragmentación absoluta y que un escritor encerrado en su cuarto, en su torre, ejerza el poder espiritual o intelectual y pueda enfrentarse a lo impuesto por un poder intelectual centralizado, estatalizado. Entonces, en este sentido, soy un huelfo... Vamos, esta polémica es la de la Edad Media entre los huelfos partidarios de los dos poderes o las dos espadas y los jibelinos partidarios del emperador. Pues yo creo que el poder intelectual o espiritual, cuanto más fragmentado, mejor. Hola, buenas tardes... Bueno, buenos días. Soy Belén Martínez, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas y quería preguntar en general a los ponentes respecto qué hacemos en una sociedad en la cual nos faltan referentes y vemos que hay un montón de gente que ejerce influencia, pero citando un programa de televisión, hay muchos influencers pero pocos referentes y esto también pasa en el mundo cognitivo. ¿Qué pasa cuando las dinámicas de poder cambian constantemente en una sociedad que estamos muy informados pero estamos muy desinformados? Con todo el tema de las fake news se está viendo. ¿Dónde cabemos nosotros y dónde tenemos que poner nosotros nuestra aportación para crear una masa de gente que tenga más poder cognitivo y con ello pueda tomar mejores decisiones en el ámbito político? Digo yo dos cosas sencillas para que mis compañeros resuelvan la cuestión. A ver, la cuestión práctica la habéis resuelto aquí. O sea, esto. Cuando estaba pensando en la pregunta decía si es que ya está respondida, yo voy a dar unas notas intelectuales pero ya está, es esto lo que hay que hacer. Entonces, yo diría dos cosas que hay que hacer. Una, comprender y otra, asociarse. Es decir, juntarse y comprender. Entonces, a la edad que ustedes tienen, mucho estudio, mucha seriedad, mucho compromiso con lo que están haciendo, poca ideología. O sea, lean todo y leanlo con criterio. Acompáñense de buenos profesores y de buenos amigos y estudien mucho. Estudien, 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 estudien. Y antes de los 30 años no se líen con cosas demasiado prácticas. Un consejo muy práctico. Luego ya cada uno en su vida responde lo que sea. Pero por favor, estudien y comprendan. Es un mundo difícil de comprender. Necesitamos muchas herramientas para comprender lo que está pasando. Nos podemos desesperar y caer en soluciones simplistas. Y de ahí a los así llamados populismos es muy fácil. No caigamos en soluciones simplistas a realidades complejas. Y para comprenderlas hace falta estudio, estudio, estudio. Y por otro lado, asociarse. No tiene sentido que peguemos gritos desde nuestra pantalla de ordenador. Que troleemos la realidad. No tiene sentido. Tenemos que juntarnos. Tenemos que ir con los amigos. Si hay un profesor bueno en la universidad, llamamos a su puerta, le invitamos a una cerveza, le invitamos a nuestra casa, nos vamos a la suya, lo que sea, un seminario, la liamos. Un cineforum, leer poesía juntos. Juntos, 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 juntos. Estamos muy solos. Y la soledad es la peor locura. Y la soledad lleva a la incomprensión. Y la incomprensión lleva de nuevo a la demagogia, al populismo, a la tiranía y al totalitarismo. Entonces, comprensión y asociación. Es una receta, perdón. Yo estoy de acuerdo con Armando. Pero, sin embargo, quería añadir que está muy bien cierto orgulloso individualismo. Y no contar la gente que va a los sitios, ni la gente que me oye, ni nada. Yo, el lema más aristocrático que conozco es el de Heráclito, el oscuro, que dice, uno para mí es 10.000 si es el mejor. Entonces, muchas veces tenemos esta sensación de solos porque contamos demasiados números. Creo que hay que buscar a los mejores y no a los más. Y estar solo en tu cuarto leyendo a Dante es lo más revolucionario que se puede hacer y lo más rebelde. Sí, parece que tenemos que contestar los tres. De alguna manera, yo con mucho gusto. No, estoy completamente de acuerdo. Simplemente, añado, no sé si otra perspectiva o gloso un poco, o añado alguna cuestión. Bueno, me voy a referir a qué podemos hacer con universitarios, sobre todo. Ya he apuntado que en el punto de vista de los modelos hay modelos fuera de la universidad también. En cuestión de... O sí, es que no sé si los hay en la universidad, pero alguno habrá. Entonces, desde el punto de vista universitario, quizá también tendríamos que convencernos de que no se trata solamente de una reforma puramente intelectual que también, desde luego, el conocimiento es el objeto de la universidad, la ciencia en sentido amplio, etcétera. Sino también una transformación, que no quiero ponerme ni pedante ni blando, pero de lo que sería más bien el corazón, es decir, de la emotividad. Es decir, hay cosas... Nuestra vida consiste en preferir unas y postergar otras. Eso es lo que decide lo que somos. Y eso no lo hace la razón pura. Puede colaborar, pero lo hacen otras facultades. Entonces, esa reforma es capital y esa solamente se logra por la vía de los modelos. Y luego, si me permite muy brevemente, en la universidad hay muchos males, pero yo creo que como raíces de esos males... Y muchos bienes. Pero como raíces de esos males está la politización, está la democratización, el entendimiento de que el principio democrático, que igual a todas las opiniones, es el que debe presidir la vida universitaria en todos los ámbitos. Eso llevaría realmente a un nombre, un alumno, un aprobado. Es decir, la democracia, ¿no? Todos iguales. El relativismo, porque el relativismo cultural lleva a la abolición de toda jerarquía y por lo tanto, ¿qué sentido puede decir que un profesor invoque a un clásico que le diga que lea tal libro? Porque es, y no otro, si no es coherente con esa posición relativista, pues realmente no tendría sentido la idea del canon ni nada. Y yo he citado muchas veces, si no lo cito de memoria y no será exactamente, pero la idea es que cuando Claudio Sánchez Albornoz, historiador y ha vivido al exilio en Argentina, volvió a España en el 76 a recibir un homenaje de los estudiantes precisamente de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Complutense, en el 76, se acababa de morir Franco, le dijo algo así como, vais a decir que soy un reaccionario, pero hay dos lugares en los que no se pueden hacer las gestas políticas, no se pueden hacer reivindicaciones políticas, es decir, los templos elevados en honra del Altísimo y las universidades. Eso me parece que lo dice en el testamento histórico político, también puede ser la misma idea. En definitiva, gritar, luchar, reivindicar vuestros intereses como queréis, pero fuera de la universidad. Dice, la universidad es un templo. Bueno, yo debo ser un reaccionario también, pero creo bastante eso. Otra cosa es que la política esté presente como objeto de conocimiento, claro, como preocupación del hombre, claro, pero no para hacer política. No se viene a hacer proselitismo, ni de una ideología, ni de un credo, con todos mis respetos, sino de la verdad, de la búsqueda de la verdad. Por eso, a mí el método que me gusta es leer, que los alumnos lean distintas cosas y que se formen su propio criterio. Bueno, pero yo creo que solamente su pregunta ya entra en la respuesta. De cierto modo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. A lo largo de todas las ponencias ha surgido la palabra verdad y parece que la verdad no nos es ajena, pero tampoco está en nosotros, y que es conveniente como brújula para la conducta humana, más aún si cabe que se quiera hacer un bien. En relación a lo que está en debate, me pregunto qué institución humana consideran ustedes que tiene la responsabilidad de propiciar el encuentro entre el hombre y la verdad y a la hora de formar un criterio bueno y culto, qué es lo que construye la cultura. Gracias. Bueno, gracias. Seguirán. Bueno, no voy a decir que es la verdad porque eso va uno a la Evangelio de San Juan y la lía, no, a Pilatos y tal, no. Pero la verdad es algo que en realidad necesitamos para vivir, no es saber muchas cosas, sino el fondo, y ese es el sentido de la filosofía, y de la religión en otro sentido. Es que necesitamos la verdad, no como un adorno, como un lujo, como un medio para prosperar económica o profesionalmente, sino para vivir. El hombre no puede vivir sin la verdad. Y si no la tiene, lo único que puede hacer es buscarla. Entonces, o vivimos una verdad en la que creemos, y esa será la actitud del hombre religioso, o buscamos esa verdad que no tenemos, y ese será el buscador de la verdad socrático. Eso no significa que no podamos ser, a pesar de Strauss y otros, las dos cosas a la vez. Es posible. El hombre de fe puede, además, ver hasta dónde alcanza su posible conocimiento de la verdad, pero no tiene por qué haber una institución única. Evidentemente puede haber varias. La universidad, sin duda, es una de ellas, porque el alma de la universidad es la ciencia y, en definitiva, la verdad. Para eso estamos. Bien, por tanto, la universidad tiene algo. Evidentemente otras. Yo hablo ahora como universitario. Pero ciertamente las confesiones religiosas, las iglesias o la iglesia católica, puede también actuar promoviendo la verdad. La verdad en la que cree y en la que es depositaria y en otros ámbitos. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que la verdad preside todos los ámbitos de la vida y hay que buscarla en todos. Y, evidentemente, aquí la función de la universidad es, creo, o debe ser relevante. Pero para eso hay que creer en una universidad que no es un mero centro de formación profesional superior. Y hay que menos adiestrarnos para ser buenos cirujanos, que está muy bien, es una primera misión de la universidad, sino algo más. Esa tercera que hablábamos, la cultura, eso es. Y, pues, uno, perdón por la prolongación, siento un poco de nostalgia, por lo menos que no se pierda eso, cuando la universidad era un lugar, muchas veces alejado del lugar donde vivía el alumno, cosa que era buena, que entraba en una nueva vida, que no era solamente unas horas de ir y venir en autobús, o en metro, o en coche, sino que se vivía allí, y que tenía que ver también con lo que se hacía fuera de las aulas. Las obras de teatro que se contemplaban, la música que se escuchaba, tiene una forma de vida. Eso se ha perdido, probablemente, pero al menos que no se pierda el recuerdo de algo, porque esto queda muy conservador, pero queda bien, el recuerdo de algo que existió, que tuvo sentido, y que hoy, pues, quedan estos retazos de aquello. Pero no perdamos de vista eso, sería mi reflexión. Solo una cosa muy breve, porque además hay más manos, y Enrique es experto en esto, pero solo una cosa, el lugar donde se encuentra la persona con la verdad es el corazón. Entonces, es a lo que no podemos renunciar. Es lo que la educación moderna hace que renunciemos para hacernos a todos iguales. La educación es una excusa para hacernos ciudadanos, pero no hombres libres, que no es lo mismo. Entonces, el lugar para encontrarse con la verdad, o sea, la forma de encontrarse con la verdad es la contemplación, y el lugar para contemplar es el templo, con lo cual, ¿qué instituciones hacen falta hoy? Templos. Yo, desde mi experiencia, le puedo decir que para mí un templo de contemplación de la verdad es mi familia. No estoy pensando solo en clases, también la universidad, aunque muy poquito, tengo que decirlo, sin embargo, lo que sucede fuera de la universidad, gracias a la universidad, es mucho, pero vamos, resumiendo, y no que me quiera alargar, hacen falta templos para contemplar. Bueno, Armando ha dicho que yo era el experto, pero ha dicho lo que yo iba a decir y mucho mejor. En cualquier caso, yo sí pienso que en la conciencia, en el corazón del hombre es donde tiene que estar la verdad. Y así aprovecho para soltar una idea que no quería irme sin decirla. Los aristócratas atenienses se definían a sí mismos como nosotros los veraces. De manera que la verdad era el signo distintivo de la aristocracia. Y eso sirve también, o también me recuerda, esta idea de Solzhenitsyn, que ¿qué puedo hacer contra el gran imperio soviético? Y decide, a partir de hoy no diré una mentira nunca. Esa potencia de la verdad, esa potencia ennoblecedora, y también social y política, que está en cada uno, en uno solo. Y también preguntaba por dónde se puede encontrar, qué clásicos. A mí me encanta el arranque del soneto de Quevedo, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Quiero decir que esa verdad, un sitio donde encontrarla, son con los clásicos que ya no están en nuestro tiempo, porque la presión de la mentira suele venir de lo que está de moda, de los intereses del poder. Entonces, esta capacidad que tenemos de escapar de la presión de nuestro tiempo, gracias a la lectura de los clásicos, es un camino maravilloso hacia la verdad. Buenos días, mi nombre es Marta, y me gustaría comentar que durante la charla, hemos ido hablando que la universidad no ha sido creada para formar estas élites o minorías creativas o, pues como los hemos llamado, grupos selectos, sino que intentaba formar una clase media cognitiva, en definitiva, pues una formación para todos y hacer personas cultas. Entonces, esto parece un llamamiento que todos deberíamos asumir. Entonces, mi pregunta es, ¿la universidad está hecha para todos los jóvenes o para todas las personas o solo unas personas deberían ir a la universidad? Gracias. Gracias. Bueno, entre los males de la universidad, antes no dije uno, que viene ahora muy al caso, que es la masificación. Claro, si la universidad es una comunidad de maestros y alumnos que buscan la verdad, ciertamente debería acoger a aquellos que estén en condiciones de esa búsqueda. Y, por lo tanto, tiene que haber un proceso selectivo. En definitiva, esto es una obviedad, la calidad de una universidad depende fundamentalmente de la selección de alumnos y de los profesores. Por lo tanto, no creo que todo el mundo tenga que ir a la universidad. Dicho esto, todo el que esté en condiciones de entrar, sí. Que eso sean muchos o pocos, no me corresponde a mí decirlo, pero creo que entran más de los que debieran. Pero tampoco ese es un mal, porque como yo no creo que la misión de la universidad sea solo formar profesionales, si alguien elige una carrera, está muy masificada y tiene pocas salidas profesionales, pero a lo mejor está adquiriendo cultura, está adquiriendo sabiduría de algún tipo, que entre en ese sentido. Y aunque no venga muy al caso, me he acordado, y lo voy a decir, como no es una cita mía, y por lo tanto, si fuera mía la estaría diciendo. Hay una cosa que dice en un diálogo muy interesante de Steiner, que dice que en realidad, claro, ¿qué es un maestro? y dice, dice con inmodestia, aparte que probablemente se lo digan a él y él lo transcribe, pero da igual, dice, un maestro es alguien de quien pensamos nunca seré como él, pero me gustaría que al menos me hiciera caso. Bueno, pues, para que esto funcione tiene que haber maestros, además de profesores, por lo menos alguno. Por eso la palabra maestro me parece que tiene la relevancia especial y jamás me la atribuiría como la de filósofo, por otra parte. Agradezco el homenaje, como dice Atahualpa Yupanqui, pero no soy yo quien me vaya a nombrar así. El proceso de selección de alumnos es importante. Por si ha generado equivoco, la universidad necesariamente es un lugar de élites. Las élites son grupos, los líderes son personas. Yo lo que quiero decir es que la universidad no tiene por objetivo inmediato, primero y fundamental, crear líderes, es decir, gente que sea capaz de gobernar. Las élites es que es evidente que lo va a hacer quiera o no quiera y se van a seleccionar, porque es que ustedes mismos ya se han autoseleccionado y ya son una aristocracia cognitiva y es que es inevitable. O sea, por mucho que los igualitaristas democratizantes se emperren, la universidad no va a hacer nunca otra cosa que generar élites. Es imposible no hacerlo. Es que la gente se autoselecciona en vuestras clases, lo veréis. Siempre hay más o menos como mucho un tercio de gente que sobresale y es que esto es inevitable y la función del profesor tiene que ser dar respuesta a este tercio que sobresale y al otro tercio que se hunde. Nosotros nos tenemos que mover en ese equilibrio, pero por supuesto que es un lugar de élites, es que así debe serlo. Hola, buenas. Soy Enrique Álvarez de la Gala y mi pregunta es si el hecho de que desapareciese el concepto antiguo aristocracia basado en la economía debido a la baja nivel de educación que había y usted ha dicho que lo que debemos hacer es rodearnos de buenos amigos, familia y los antiguos escritores, eso no sería rememorar a esos maestros ya que el buen maestro nunca muere y llevaría a una evolución otra vez de la aristocracia y la pregunta aparte, si es un sí, ¿qué concepto tiene usted de esa aristocracia que vendría? Gracias. Gracias por la pregunta. Hay una cosa que se me quedó y por lo tanto agradezco que me lo pregunte y es que lo que yo observo, o sea, desde el punto de vista teórico, natural y de nuestra cultura, le hacemos experiencia de que el verdadero vehículo transmisor de la cultura es la familia, ¿vale? Entonces, desde los orígenes a los que se ha remontado el profesor Ignacio, ha habido una pugna del Estado por quitarle a la familia estas competencias y la escuela pública ha ido cogiendo el monopolio espiritual y educativo y relegando cada vez más a la familia. Entonces, esto tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Aristóteles dice que es imposible un gobierno moderado sin una amplia clase media. Entonces, ha habido una educación pública en el sentido de que el Estado controla los programas que ha sido buena y que ha generado una amplia clase media. Esto ha sido bueno. Esto ya no está pasando, es un hecho todavía no lo valoro, está pasando. Esa educación pública ya no cumple esta misión de generar una amplia clase media. Por tanto, la pelota vuelve sobre las familias, es lo que yo estoy observando. En mi experiencia cotidiana la pelota de nuevo está sobre las familias. Tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala, una polarización, por otro lado, veo a los padres muy desorientados a la hora de educar con muchos medios, con muchos recursos, pero muy incapaces para educar y para comprender qué es la verdadera educación. Con la mejor de las intenciones hacemos hijos tontos poniéndoles dora a la exploradora y cosas del estilo. Eso simplifico. Por tanto, hay un nuevo elemento aristocratizante que de nuevo, y esto es bueno, vuelve a ser la familia. Entonces, ¿qué aristocracia surgirán de las familias con criterio para educar? Pues chicos bien educados, con vocación para el mundo, con amor por sí mismos, con una vida interior, con una intimidad, con un amor por los demás, con un respeto por la autoridad. Es decir, chavales bien educados y esta es la idea que yo tengo de aristocracia. Solamente muchas gracias. Una cita, una cita más, que la deben conocer y si no hacen muy mal porque es un libro que tendrían que haber leído todos. Pero bueno, no, me refiero para precisarlo del concepto de aristocracia, obviamente no nos referimos a ninguna aristocracia hereditaria, o la nobleza del antiguo régimen o algo así, sino algo muy sencillo que dijo el personaje de una novela de uno de los hombres más sabios que yo no he conocido, como van a ver enseguida, pero que he tenido experiencia del que es Cervantes. Dice, sábete, Sancho, que nadie es más que otro mientras no haga más que otro. Nadie es más que otro, si no hay aristocracia hereditaria, nadie tiene un privilegio de nacimiento, pero si hace más que otro, es más que otro. O sea, que ni igualitarismo ni aristocracia hereditaria. Otra cosa que ya es muy antigua también, que viene como mínimo de Platón y en lo que seguimos, la universidad es eso. A ver, si es más que otro, pues, es que ha hecho más que otro y no puede recibir el mismo trato. Bien, nada más. ¿No estaba asolado? Sí. Bueno, que yo simplemente añadir que la aristocracia es un ideal y como ideal en la narrativa, en el cine, jamás, vamos, jamás ha decaído, sigue siendo un sueño esto de que, decía Chesterton, de que las chicas siguen soñando con el príncipe azul y no con el presidente de la república azul. ¿No? Entonces, esta metáfora que sigue funcionando y que todos sentimos una llamada hacia la aristocracia haya decaído o no como sistema social un poco, yo creo que lo evidente es la metáfora y esta idea cervantina, platónica, que además es universal porque el samurái japonés es un ejemplo también de aristócrata intelectual muy impresionante. Hola, soy Andrés y quería hacerle una última pregunta, no sé si vale salirse un poco del tema principal que hemos estado viendo pero yo algo que observo en la realidad cuando miro a mi alrededor es que tenemos muchos ejemplos de los que hablábamos antes, muchos modelos pero que estos modelos muchas veces tienen lo que yo llamaría como una especie de falta de valores, de valores como la humildad o la honestidad. y que muchas veces la gente esa especie de masa que sigue a los modelos utiliza los malos ejemplos para justificar su propia conducta o sea careciendo de una especie de conciencia no sé si es un poco arricado decir esto pero que les que les permita por sí mismos diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal por eso necesitan esa especie de modelos y lo único que hacen es como justificar sus propias conductas reprobables en función de bueno como lo hacen los demás yo lo observo mucho entonces por un lado me pregunto que a qué se debe esta especie de carencia de valores en los modelos y por otro lado si es que existe alguna forma cómo se puede formar a las personas en valores de manera que permanezcan en ellos de forma fuerte y no se caigan a la primera de cambio bueno otra cosa muy bonita de la metáfora de la aristocracia es que es esforzada y que te alejas de la gente efectivamente buscarse una excusa es un universal y no te tiene que extrañar en absoluto y los valores pues tienen esta cosa tan bonita que exigen valor exigen coraje este final de soneto de Borges dame señor coraje y alegría para escalar la cumbre de este día la vida hay que mirarla pues con con valentía y parte de eso también parte de eso es la aristocracia y también la aristocracia intelectual para la que también hace falta ser muy valiente si muchas gracias solamente una estoy de acuerdo en lo que ha dicho solamente haría quizá una precisión yo creo que no hay modelos sin valores puede haber alguien que sea imitado que sea seguido y que sea un contramodelo si se quiere pero no le podía mover modelo propiamente si no encarna algún valor porque precisamente lo que mueve a seguir el modelo es el valor el valor del heroísmo el valor de la santidad el valor de entonces ahora lo que sí puede haber es la inversión de eso es decir que en vez de seguir al modelo se sigue un mal ejemplo entonces los malos ejemplos y que es un contravalor porque todo valor tiene su opuesto si la cobardía a alguien le parece estimable o conoce a un cobarde y quiere comportarse como él pues lo imita pero no está siguiendo un modelo el modelo tiene que ser un héroe un valiente o un sabio o un santo y esa simplemente salvo esa precisión claro que parte del problema de nuestro tiempo es negar que haya modelos nadie es modelo porque quien le ha nombrado para ser modelo quien le ha elegido y en el caso de que los haya no seguirlos o sea no reconocerlos o no seguirlos y ahí está uno de los problemas de nuestro tiempo yo creo pero pero por lo demás lo que ha dicho es lo que sucede básicamente te digo dos dos cosas en tu pregunta la parte del educador y la parte del que es educado por parte del educador tenemos que tener en cuenta que la virtud como decía Enrique nace de la naturaleza entonces nosotros tenemos muchas veces de la tentación de coger un destornillador un martillo abrirle la tapa de los sesos al alumno vaciarle lo que tiene dentro y decirle ya ahora te voy a decir lo que tengo yo esto no vas a educar a alguien virtuoso en el sentido que tú preguntas porque no le estás haciendo salir de sí mismo entonces nuestra función es la de la mayéutica la de la partera sacar de cada uno de nuestros alumnos de nuestros hijos y los que nos rodean lo que ellos son y no fabricarles nosotros reventándoles la cabeza y metiéndoles nuestra ideología para que cuatro años después llegue otro y le meta otra cosa ¿vale? entonces nuestra función como educadores es esta vuestra función como educados sobre todo en la edad que tenéis la principal y yo os digo que aquí es donde os jugáis la libertad es en los amigos que elijáis entonces aquí la virtud de la amistad como virtud política es fundamental como líderes como élites y como virtud en general os la jugáis con los amigos que elijáis con quien vais con quien estáis y que reconocéis que os hace crecer y que no para mí esta es la persona verdaderamente culta y con esto yo cerraría lo que yo os quería transmitir hoy que la cultura es aquello que hace que la vida merezca la pena ser vivida estáis llamados estamos llamados a disfrutar la vida a dar las gracias por la vida que tenemos y esto es una persona culta antes que nos cultivemos a nosotros mismos bueno pues yo creo que podemos terminar y imposible hacerlo mejor con el consejo de don Ignacio de que busquemos grandes modelos y el consejo de don Armando de que busquemos grandes amigos tenemos todos una vida para conseguirlo gracias